El Papa Francisco designó al arzobispo titular de Mesembia, Bulgaria, Monseñor Paolo Rudeli, como nuevo anuncio apostólico en Colombia. Así lo informó a la oficina de prensa del Vaticano sobre el mediodía romano de este miércoles 19 de julio. El prelado italiano venía ejerciendo esta representación pontificia desde el 25 de enero del año 2020 en Zimbabue, África, luego que el Santo Padre lo nombrara anuncio apostólico el 3 de septiembre del año 2019. Monseñor Rudeli nació el 16 de julio de 1970 en la localidad de Gazaniga. Fue ordenado presbítero el 10 de junio de 1995 para la diócesis de Bérgamo. Es licenciado en Derecho Canónico y doctor en Teología Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Monseñor Paolo Rudeli ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1 de julio del año 2001 y desde ese entonces ha ejercido como representante de la Santa Sede en distintos organismos. Estuvo sirviendo en las nunciaturas apostólicas de Ecuador y Polonia, así como en la Secretaría de Estado durante varios años, concretamente en la Sección para Asuntos Generales. En el año 2014 fue designado como enviado especial con funciones de observador permanente ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. Por otra parte, cabe recordar que desde el año 2018 hasta el mes de febrero de este año 2023, el Servicio de Nunciatura Apostólica en Colombia lo venía prestando Monseñor Luis Mariano Montevallor, obispo titular de Ilici, quien fue designado por el Papa Francisco como nuncio apostólico en Irlanda.